Estrella fugaz Enciende mi ser Bueno, seguimos con esto que es Frecuencia Vial Yo no sabía que estábamos al aire Y antes de todo vamos a mandar un saludo a Fabro Cortés, que es cumpleaños No importa, porque Fabro, viste, por ahí no está tan atento Entonces cuando ponen Fabro se puede traer Un trozo de porción de torta, ¿no es cierto? Viste, él es siempre solidario ¿Cómo lo sabe donde queda la radio? Le pagamos el remis Que nos traiga una plaza de torta Así que Fabro, para vos Feliz cumpleaños hoy en el día Porque Fabro, viste, por ahí te dice Sí, yo lo voy a escuchar, pero después Se cuelga, lo prendió ahora, tac la radio El pasa, viste, tiene el cerebro muy frío No, 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 no Bueno, acá tenemos un mensajito Que dice, yo creo que las personas son muy egoístas Y que son capaces de cualquier cosa Por el egoímo, como por ejemplo aquellos que por dos pesos Se matan en cana, se venden Y dice, sí, sí, está todo bien, cómo está, todo bien, cómo va Y la plata, la plata Mueve ¿Qué mueve la plata? No es todo No es todo en la vida Lo material no es todo en la vida Pero la plata se girará en el mundo Puede ser, puede ser, pero no es todo, no te da toda la felicidad No, no, pero no te da la felicidad Pero digamos ¿Cuál es la consigna de hoy? Sin plata no comés La consigna de hoy, ¿por qué hay tantas falsedades en la sociedad? ¿Tenés algún mensajito que ha llegado aparte de este? Sí, 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 yo tengo varios Por ejemplo, de Silván Herrera Sí Dice Donde trabajo hay muchísima falsedad Te das vuelta y te dan una puñalada Literalmente hablando Sí, sí Dice, tuve algunos trabajos y cuando éramos todas mujeres Más falsedad había Creo que no es casual Se ve que Las mujeres tienen competencia entre ellas Nosotros nos vamos a entrar mucho en el tema de Yo trabajo junto con Néstor En el mismo lugar, en el mismo sector Y es complicada la relación con los compañeros Porque, vamos a decir, Néstor Sin nombrar uno u otro, es complicada Es bastante complicada Hay mucha falsedad Hay muchos que dicen Sí, 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 sí Camilo Y no es tan... También es tan interesante el mensajito que mandó Camila Aguilera Vale, a ver De la ciudad de Córdoba Hincha del Pirata Cordobés Vale Dice así Las generaciones fueron cambiando Las amigas no miramos los novios de los demás Las amigas de antes, supuestamente, ¿no es cierto? Sí Ahora si te pueden garcar, lo hacen Y lo gozan con el solo hecho de haberte garcado Y para colmo te saludan como si nada hubiese pasado Puede ser Vamos a preguntarle, Nico Vos que sos de otra generación ¿Ustedes festejan sacarle la novia a uno u otro o no? Sí O se respeta, hay código de amigo Sí, dice que no, que no le importa nada No, no, dice que hay código Dice que hay código Bueno, no tanto por ir Acá hay gente que... En la barra, en la barra, código de barra tiene tema ¿Qué? ¿Cómo...? A ver, a ver... A ver, dale Ahora Roci, que le pareció muy bueno el tema Y dice que los códigos se pierden día a día Que cada vez es más difícil encontrar gente con códigos Es muy triste, pero es verdad No puede ser bueno acá hay otro que dice chamil aval dice porque la gente está pirucha y le pega la bipolaridad mal un día te quieren y al otro te odian y así sucesivamente este lo envía alejandra garcía barrido y dice es cierto que se han perdido código yo creo que se tergiversaron muchos valores cuenta más la apariencia que lo que verdaderamente sos como persona la falsedad aparece cuando se pierde totalmente la honestidad la gente cree que ser honesto consiste solo en no robar y ser honesto es otra cosa es también decir lo que se piensa es ser sincero hasta las mínimas cosas es hacerse cargo de los actos y reconocer con humildad cuando te equivocas y poder intentar solucionarlo actualmente poca gente se hace cargo de lo que dice y de lo que hace ¿Vos te hace cargo de lo que hace como? Siempre, de lo que digo, por eso no hablo nunca de más Siempre te hace cargo generalmente siempre o cuando pasaste una etapa digamos de madurez y ahora te hace cargo Si empezamos a recordar una cosa que hicimos en la prueba de la inocencia de la reseña No todos, no todos son falsos No, 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 hay gente, hay gente que todavía conserva Y digamos, también hay, digamos, por ahí después del mensaje que va a decir Néstor Le voy a recordar frases sobre la falsedad de famosos Bueno, yo leo este mensaje Sí, sí, por eso leo Acá tengo, acá llegó otro más, acá tengo otro Y dice, por el egoísmo implantado por la televisión en lo que todo vale, con tal de tener lo que se quiere La frivolidad política y el decaimiento de las vocaciones en general, todo se ha convertido en una conveniencia La falsedad es tratar de ganar cosas para uno, hay a quien caiga Sin importar lo demás, digamos un egoísmo disfrazado sería la falsedad Y coincido bastante con Martín Bueno, yo voy a citar a Miguel Cervantes de Saavedra ¿Quién? Miguel Cervantes de Saavedra Un aplauso para Juan Todo de todas las falsedades que vi Dale, dale Él define la falsedad de la siguiente manera Dice, la falsedad tienes alas y vuela Y la verdad la sigue arrastrándose De modo que cuando la gente se dan cuenta del engaño, ya es demasiado tarde Muy bueno, muy profunda la falsedad Dejó pensar Después, hay una de Voltier que dice La falsedad no solo se opone a la verdad Sino que a menudo se contradicen entre sí Bien, muy bien Juanjo Muy bien Juanjo Nuestra sociedad es muy egoísta Hay personas capaces de cualquier cosa Por lograr su objetivo Así que este otro mensaje no ha llegado Está llegando varios mensajes Debe ser porque el tema es muy Es muy atrapante, es muy interesante Acá me llegó uno que está muy bueno Dale, hay un abanico de Para hablar de todo De opiniones Este lo envía Andrea Barría Y dice ¿Por qué falsedad en la sociedad? Ella opina que porque hay mucha soberbia Que suele afectar a pobres y infelices mortales Que se encuentran de golpe Con una miserable cuota de poder De ahí en más Todo es un debate Opina Desde ya le agradecemos a toda la gente Que nos está haciendo cerrar las consignas Le pareció bastante interesante el tema Y la gente se sigue comunicando Y básicamente lo que está haciendo un recuento De todos los mensajes que hemos leído Creo que la mayoría de la gente Está centrado en la opinión en el tema del egoísmo Que el egoísmo Que cada persona lleva Viene con la falsedad El egoísmo viene asociado a la falsedad Y de ahí en más puede pasar Víctor Esta gente se está comunicando ¿Cómo se comunica con nosotros? La gente se está comunicando Lo voy a repetir nuevamente Lo estoy haciendo al 466-0409 Nuestra línea celular El 153-031-963 Y también lo pueden hacer Y nos pueden escuchar Vía web En www.fmglacialargentino.com Y gracias a que auspiciante Hacemos de programa La casita de Itatí Viedma 102B Viedma Esquina Esmeralda Donde puede encontrar cualquier variedad De ropa deportiva Indumentaria para fiesta Cumpleaños Para tu chico O niño Mayor Delia Atatiende Te ofrece una variedad Impresionante De ropa Calidad Sobre todo Muy buena atención Y mejores precios aún Viedma 102B Viedma Esquina Esmeralda Y por Cerrajería Y Ferretería Santos De calle Ayola 269 Que también Te atienden cordialmente Siempre con una sonrisa Va a encontrar muy buenos precios Atención No sé si hay un gato suelto por acá Pero Bueno Atención Y sobre todo Honestidad Que es fundamental Ya que hablamos de falsedad Ahí puede encontrar honestidad Ya no te van Vos vas a hacer una llave ahí ¿No? Si son confiables 100% No son 100 pesos No Aparte que Digamos Si se puede hacer Se hace Si no te dice No se hace Hoy en día Por el contrario De ganar plata Muchos te dicen Sí, sí Dámelo Y capaz que lo arruinan Y te corran igual Y vos vas contento Y llega con una explotación Acá no Si se puede hacer Se hace Si no No tiene solución Bien Juanjo Así que Ayó a las 269 Fratería Cerragería Santos Atenido por Julieta y Javier Y hoy es su cumpleaños Si Si van de tu parte Un 15% No, no, nada Olídate No, pará Que sea que van de torta Una gaseosa Que sea que van de torta Una gaseosa No, no, no Vos vas a comprar Lo que sale, sale No, no, no Honestidad Si, honestidad ¿Por qué? Me mandó Juanjo Me mandó Juanjo Está bien Se agradece a Juanjo Pero ellos tienen que curar lo que corresponda Ya está Punto Nico Vamos a la siguiente temita musical Dale, dale Creo que un tema de Luis Miguel viene Un tema de Luis Miguel Que raro vos con los Luis Miguel Y bueno, viste Aparte, ahora viene Le gusta el romántico El amor llegó a la vida Le gusta el romántico Bueno, dale Vamos con el de Luis Miguel Dale O sea tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos La otra vez Lo sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste Y el momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo De pensar Hoy la sientes, mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Pues es falta Mucha falta No sé tú No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Sin insomnio Yo me enfermo Eso es falta Mucha falta Mucha falta No sé tú Yo me enferro No sé yo No sé No sé Junete Sin La verdad es que no sabemos que hacer porque se nos mezclaron todos los papeles, ¿por qué? ¿Por qué se nos mezclaron todos los papeles? Porque iba a venir Sandro No, porque hubo gol de Argentina ¿Hubo gol de Argentina? ¿Quién lo hizo? Messi ¿Messi? ¿Estás seguro? Sí, escuchá así, Messi Escuchá, escuchá, iba a venir Sandro, el gitano Que ya hace dos programas que lo tenemos acá Ah, yo no sé si Sandro se va a muerto Está en Córdoba, está en Córdoba el gitano ¿Sí? No sé, desapareció ni un mensaje Me llegó un mensaje recién Lo llevaron como de la muerto y la suerte Viste que allá dice que su bata te nunca perdió Entonces lo llevan para... Yo le estoy mandando mensaje, mensaje No contesta Sandro En el vestuario de Argentina ¿Le tocó la bola a todos los jugadores? Exacto, por eso va a ganar en Argentina Mirá vos Mirá vos Sí, la verdad que sí ¿Qué llegó Nico ahí? ¿Qué llegó? No sé, dicen Isabel que llegó Gol de Messi Ah, con razón Nos llegó en el Facebook que hice Gol de Messi Por eso vos sabías Gol de Messi Yo lo dije antes que salga en el Facebook Es un sexto sentido Sí, por la luz Por la luz No es lo mismo, ¿no? No, no es lo mismo No es lo mismo iluminado Uno lo hace en estrella, otro estrellado ¿Sí? Yo nací de cara al piso No, me hice bosta, pero terrible Terrible Y no es lo mismo que Néstor No es lo mismo que... Que te comas un hombre en mal estado No, no, no Eso de comer en mal estado me hace acordar a un vecino tuyo, Néstor ¿A quién? Un tal Maruco No, que se encontraba con vos, no sé, con Salir Bueno Cambiando de tema No es lo mismo decir la catarata es del Niágara en invierno Que no me niegarás que el invierno te acatarras ¿Que qué? No, Maris No es lo mismo una bola negra que una negra en bola No es lo mismo